Nos vamos al calles. Contacto con nuestro abuelo. Rafael Atencio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo van, chicos? Buena jornada para ustedes. ¿Ya hace veinticinco, me dijo? No, veinticinco la máxima. Bueno, entonces ya se aceleró, hace como quinientos grados. Quince grados, quince grados, supuestamente, en este momento. No, no. ¿Más? Si se pone cinco segundos al sol. Sí. No, no, no tiene chance, ya hacen, por lo menos, el termómetro, a ver, y uno diecisiete, dieciocho, tranquilamente. Puede ser, puede ser, puede ser. Tranquilamente, es más. ¿Su sensación térmica? Sí, sí, en la zona del Kirchner, en la zona sería más o menos de los urbanos, entre medio del urbano y del Kirchner, que se entregan las viviendas. Sí. Me dicen que hay una sensación más o menos superior a los veintidós, veintitrés grados. Es por eso, me preguntaba, ya hacen veinticinco, porque de verdad está muy, muy caliente, muy caliente para mi gusto. Sí. Así que, bueno, tengan en cuenta ese dato, que va a ser, para mí, pero ampliamente superado los veinticinco que anuncia el servicio meteorológico. Bueno. Vamos, vamos a lo que vinimos, porque en la jornada de ayer se conoció, o sea, antes de ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a un planteamiento que hace el municipio de la capital. Lo que nos aclara el fiscal municipal, el doctor Pedro Calleño, es que no es que la justicia, que la corte desestimó el planteo municipal. Lo que desestimó es la competencia, es decir, ¿qué le dice la corte del municipio? Oiga, vayan a la justicia de la Rioja, que creen no la justicia de la Rioja, y después, si la justicia de la Rioja les dice que no, después sí vengan aquí a la corte y veamos qué se hace, pero en este momento no hay competencia posible, con lo cual también hace esa aclaración, ¿no? Me parece el profesional Pedro Calleño, que, reitero, es el fiscal municipal. Además, en la última parte de la entrevista nosotros lo consultamos acerca del tema que fue noticia en su momento. Recuerden el pedido del llamado a elecciones que se haga por intermedio del municipio y no por intermedio del gobierno, como viene pasando. Y me parece que también sobre ese punto la corte aún no se ha expedido, no solo que no se ha expedido, sino que además ya la justicia local de la Rioja advirtió que no era pertinente el planteo que hacía la fiscalía municipal. Pero para conocer más detalles y conocer también la voz oficial respecto a este planteamiento, escuchemos lo que decía el doctor Pedro Calleño, fiscal municipal. Bueno, debo hacer una aclaración ahí, no es una situación creada a partir del fallo, sino que la situación se mantiene. Y la cuestión que hemos llevado a conocimiento de la corte en su momento y pedimos la resolución, la intervención y la resolución, fue en las circunstancias gravísimas del municipio, estoy hablando de finales del año 2021, cuando se mantenía la situación de asfixia financiera del municipio, pero no era la única cuestión planteada. De hecho, ya habíamos presentado un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia, porque es la autoridad competente, con motivo de la falta de envío en tiempo y forma de los fondos de coparticipación al municipio, como decía, la discriminación evidente y el desfinanciamiento, que impedía la gestión de gobierno normal y regular, cualquiera puede entender eso. Pero lo que nos motivó en su momento a presentar el amparo directo ante la corte fue la situación excepcional y gravísima que se vivía a fines del año 2021, como le digo Rafael, con motivo del ataque al municipio, se había incendiado el municipio, se habían secuestrado, robado los camiones recolectores de residuos y se mantuvieron en ese estado 40 días, provocando una situación gravísima de contaminación ambiental en la Rioja, todo por un reclamo vago, genérico, infundado de los trabajadores, que en una actitud evidentemente política había algunos, por supuesto, un grupo cierto y determinado de activistas políticos que querían provocar la inestabilidad del gobierno municipal, y es por eso que, además, y esto es mucho más grave aún, la falta de respuesta de las autoridades judiciales de la provincia, con motivo de esa situación excepcional, gravísima, inédita en la ciudad, promovimos acciones de amparo en el Superior Tribunal, promovimos denuncias penales ante la justicia penal, denunciando el ataque al municipio, denunciando el robo de los camiones, la contaminación, y fuimos a la justicia civil pidiendo medidas urgentes por la cuestión ambiental, en fin, ninguna de esas tuvo respuesta, no hubo más que el silencio, es una situación de emergencia institucional, y ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales, políticas, judiciales, administrativas, no nos quedó más que el recurso de la Corte e hicimos un amparo. Como digo, uno de los temas era que se mantenía la situación de desfinanciamiento, y se le agregó este ataque sistemático al municipio. Bueno, ahora la Corte, más de un año y medio después, casi dos años después, viene a decirnos que no es de competencia originaria intervenir en este tipo de reclamos judiciales, sino que primero se debe agotar la vía provincial. Y es lo que habíamos hecho, por supuesto, hemos hecho la vía provincial, lo hemos ejercitado, conociendo esa jurisprudencia, por cierto, es que habíamos promovido todas las acciones judiciales acá en la provincia primero, pero la falta de respuesta a la denegación de justicia era evidente. Y el tema del amparo por la coparticipación, bueno, sí, ha estado presentado, y de hecho sigue presentado en trámite, pero no tiene resolución acá en el Superior Tribunal. Sé que vamos a insistir en que el Superior Tribunal resuelva la cuestión del amparo por la falta de envío de los fondos, por la inconstitucionalidad de la ley de coparticipación a los municipios, y en definitiva no tenemos más que el fallo de la Corte que confirma la jurisprudencia, que ella interviene después que intervenga la justicia provincial, pero mientras tanto ya la situación a esta altura no cambia, estamos con el mismo esquema de distribución arbitraria de los fondos de coparticipación, el mismo esquema de discriminación al municipio de la capital, y bueno, habrá que esperar el fallo de la Corte Provincial para recién después, y una vez que se resuelva acá en la provincia, concurrir nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario. Doctor, para los que no entendemos la cuestión legal, no mucho, digamos, no tan avisado como usted, esta respuesta que da la Corte Suprema, ¿obliga al Tribunal Superior de Justicia de la provincia a acelerar esa respuesta al municipio, o cree usted que no tiene incidentes? No, no expresamente, no explícitamente, la Corte no le dice, quizás también era nuestra pretensión, que la Corte, sin intervenir en el fondo del asunto, al menos diga, sí, señor, es evidente que acá no hay una falta de respuesta, no hay una respuesta de la justicia local, sobre todo cuando es lo que denunciábamos, ¿verdad? Pero la Corte no lo dice expresamente, pero sí implícitamente, y esto tienen que tomar nota los jueces del Superior Tribunal, la Corte le está diciendo, apenas se pronuncia el Superior Tribunal, y promoviendo ustedes el recurso respectivo, vamos a intervenir. Eso significa que él está requiriendo un pronunciamiento definitivo a la autoridad local, porque si no, se posterga indefinidamente, y una justicia, que no llega nunca, o llega muy tarde, no es justicia, Rafael. Eso lo tenemos claro. Para los ciudadanos, para las instituciones, y por supuesto para el municipio. ¿En este momento el tema financiero sigue siendo asfixiante? ¿Sigue habiendo esa discriminación y esa, podemos decir, manipulación, si se quiere el término de los recursos? Esa situación se ha mantenido durante todo el desempeño de la gestión de la actual intendenta. No ha cambiado. No ha cambiado. Ellos implementan un esquema de distribución claramente perjudicial para el municipio, y no se han apartado de ahí. Y eso es lo que nosotros cuestionamos, porque hay, por un lado, una ley inconstitucional que le da un poder excesivo al poder ejecutivo, a la función ejecutiva, al gobernador, al ministro, para efectuar el reparto. Y por otro lado, hay una ley que es inconstitucional, porque posterga a los municipios. Los municipios no tienen ninguna participación ni incidencia en una cuestión central, como es el reparto de los fondos. El ejecutivo es el que dispone, lo implementa, y acá nadie cuestiona nada. Esto es lo grave. ¿Por qué? Porque hay un disciplinamiento político, esto es evidente. Los municipios responden políticamente al gobernador. Ningún intendente va defendiendo los intereses del municipio, se va a enfrentar a su jefe político cuestionando la distribución. Sí lo ha hecho la intendenta Inés Brizolidoria, con mucha determinación, con mucha valentía, y lo ha hecho mediante reclamos directos al gobierno provincial, antes de promover el amparo. Nosotros hemos recogido un año y medio de notas reclamando el pago ajustado de la coparticipación, y después por medio judicial. Ante el Superior Tribunal, que todavía no se ha pronunciado, ya va a terminar su gestión, y no tenemos sentencias en el Superior Tribunal, y también ante la Corte, que ahora nos dice que no va a intervenir ahora, sino que debe intervenir después. Bueno, esta es en síntesis la situación que, como dije al comienzo, no varía, no cambia nada, desgraciadamente tenemos que esperar el fallo del Superior Tribunal, y en caso de ser adverso, nos vamos a la Corte por vía del recurso o la apelación extraordinaria. Yo lamento que sea una cuestión técnica, que no se puede expresar o señalar de otra manera, pero lo que debe quedar claro es que la Corte no ha resuelto que el municipio tiene o no tiene razón en su reclamo. No, nada de eso. La Corte ha dicho esto, voy a analizarlo, pero primero se tiene que pronunciar el Superior Tribunal de Justicia. Doctor, ¿usted cree que por los tiempos y teniendo en cuenta que en un par de meses va a terminar ya la gestión de Inés Brissola y Doria, ¿cree que va a tener alguna posibilidad de modificarse este escenario? Bueno, yo no soy quien para analizar porque esto es una decisión política del Gobierno Provincial, de ellos depende. Es una decisión política del Gobierno Provincial disponer el esquema de distribución de fondos de coparticipación a los municipios de la manera equitativa, razonable, justificada, como lo dice la ley. Y además de tener la iniciativa también, así como dicen que hay uno de los aspectos o propósitos de la reforma constitucional que está impulsando el Gobierno es la de un nuevo esquema de distribución de coparticipación. Eso no hace falta modificar la Constitución. La Constitución es muy amplia, muy genérica y establece las pautas para que después el legislador, la legislatura, dicte una ley por el cual establezca los coeficientes, la forma, los conceptos por el cual se debe llevar adelante la distribución. De modo que sea el ejecutivo, sea el legislativo, es responsabilidad del Estado provincial, del gobierno provincial, de las autoridades provinciales, realizar una más justa, equitativa y razonable distribución de los fondos a los municipios. Doctor, ustedes habían planteado también en el esquema del armado político, si se quiere, la autonomía municipal para definir, digamos, la cuestión que tiene que ver con los actos electorales. ¿No hubo respuesta sobre eso? No se modificó absolutamente nada. respecto a lo que planteaba el municipio de la capital. Bueno, también hemos promovido un amparo resguardando este otro aspecto de la autonomía municipal que está garantizado en la constitución. O sea, esto no es una ocurrencia de esta intendenta o de algún intendente con anterioridad. La constitución asegura la autonomía municipal y uno de los aspectos que hacen fundamentalmente a la autonomía es que la hacen posible, real, además de contar con los fondos adecuados para ejercer la función de gobierno municipal, está también el régimen electoral y la capacidad para poder fijar las elecciones, realizarlas, aprobarlas de las autoridades municipales. Porque si no, siempre es una dependencia absoluta del gobierno provincial que dispone cuándo, cómo, va a convocar a las elecciones municipales y lo hace conjuntamente con la provincia, eso es un exceso en las atribuciones de la provincia, porque si no, no hay autonomía municipal. Esto es lo que hemos planteado nosotros con relación a la convocatoria que ha hecho la provincia, la hemos impugnado y hemos defendido el derecho de los municipios, no solo del de la capital, sino todos los municipios de llevar adelante el proceso electoral y tomar las decisiones que convengan de acuerdo a la realidad y política institucional de cada municipio. Y tampoco en este aspecto tenemos una resolución definitiva del Superior Tribunal, porque si bien en primera instancia ha rechazado el amparo, con fundamentos por supuesto que no compartimos en absoluto, hemos planteado el recurso extraordinario entre la Corte que nos lo debe conceder y todavía no lo ha hecho. Con lo cual, también es una cuestión fundamental de la autonomía municipal que está pendiente de resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, previo a que nosotros accedamos por vía de un recurso de apelación extraordinario a la Corte Suprema. En ambos casos, doctor, ¿va a haber algún tipo de presentación nueva por parte del municipio? Sí, apenas conozcamos el fallo del Superior Tribunal, si es favorable, pues bien, será muy satisfactorio, y si es desfavorable, en ese caso, debemos hacer sí la presentación ante la Corte Suprema de la Nación. Bien. Bueno, ahí está, lo que decía el doctor Pedro Cajeño, un dato importante, esto que él dice, casi, podríamos decir, no sé si la palabra sería desesperanza por parte del fiscal municipal, pero como que entiende, no va a haber resolución, al día de cuentas que faltan muy pocos meses para que finalice el mandato de Inés Brissó de Ioria, no sé qué vaya a modificarse en esta situación, y sobre todo, lo que los abogados les gusta decir, la cuestión de fondo, bueno, la cuestión de fondo no se va a resolver, está más que claro, o al menos así se presume, igual, el Tribunal Superior de Justicia estuve averiguando por el tema electoral, principalmente, ya da por sentado que es absoluta, digamos, jurisprudencia del gobierno provincial, como se ha venido haciendo, y como se viene haciendo desde el retorno de la democracia, es decir, no es que no hay un antecedente inmediato, sino que hay un antecedente ya que lleva muchos años, 40 años, imagínense, desde el regreso de la democracia, que es más, de hecho, antes creo que se hacía de la misma forma, pero lo que no va a cambiar la sensación es esa modalidad a la que quería cambiar el municipio de la capital, es decir, que cada municipio considere y llame a elección cuando crea pertinente, y por otro lado, la cuestión de lo relacionado con lo financiero, hubo una respuesta que dio la fiscal Poza, que era fiscal del gobierno, que le dijo, si no le gusta, tiene que saber que va a haber una modificación, y esa modificación se tiene que dar en un nuevo formato de ley, que de hecho, en estas discusiones que se están dando dentro de la convención constituyente, habla en algún punto también respecto de cómo va a ser los recursos o la distribución de recursos. Bueno, si hay que modificarse algo, se tiene que dar en ese ámbito, no va a ser nunca por la vía judicial ni por la vía que no sea la legal de la legislatura provincial, pero en el marco de esta convención que ha comenzado, ahí también se va a analizar el punto que plantea justamente el municipio de la capital, veremos si termina pasando lo que el municipio quiere, que se pueda modificar todo lo que tiene que ver con los porcentuales para la distribución de los recursos. Les cuento chicos que yo en este momento me encuentro en el sector de la zona sur donde va a llevar a llevarse a cabo el acto con la entrega de más de 500 viviendas en este sector, 395 son las que comprenden a este sector propiamente dicho y las gestantes son, digamos, circundantes o con barrios aledaños a este sector específicamente. aquí ya están llegando las familias beneficiadas a donde obviamente para poder ingresar al sector del acto tienen que dar cuenta de haber sido convocados, se los ha ido llamando familia por familia, hay casi una manzana y media de familias que todavía esperan para poder pasar al sector del acto, el escenario se ha montado justo en una esquina, con lo cual hacia un sector de las calles están las familias esperando para ambos lados para decirlo de alguna manera están ya las autoridades en cuanto a ceremonial de la provincia y las familias ya también obviamente ubicándose hay un fuerte operativo policial muy fuerte operativo policial que solamente permite el ingreso a este sector de quienes van a recibir, ¿no? Bien, Rafa, precisamente ¿dónde estás? ¿en qué parte de la zona sur? Digo para que la gente lo tenga en cuenta también quienes circulan por esa zona por el tema de los cortes y... No, que estén tranquilos porque digamos las principales arterias no tienen ninguna incidencia en esa zona les cuento que estamos nosotros lo explicaba temprano se lo explico de nuevo la avenida Homero Coronel Montes bien antes de llegar al final de Coronel Montes tenés que ingresar hacia la mano derecha aproximadamente unas cuatro o cinco cuadras es decir que estamos en el medio del barrio estamos entre entre la Homero Coronel Monte y la avenida de Circunvalación para ubicarnos geográficamente digamos que estamos a unos pocos metros de la avenida Los Cardones que es la que une el parque de la ciudad con el barrio Néstor Kirchner pero estamos sería en el medio es decir que no va a haber ninguna incidencia con el tema de los cortes de calle si va a haber tal vez un inconveniente para quienes vengan a esta zona del sur por la calle que me parece que es Lanciloto la que ya pasa al frente del colegio 14 esa calle detrás del colegio 14 funciona el centro de distribución de atención que se va a inaugurar con la presencia de la ministra Tolosa Paz y un dato que es interesantísimo el gobierno viene implementando en los actos propiamente dichos que la gente sea la que esté adelante y no los funcionarios es que está buenísimo me parece que está buenísimo que debió ser siempre así pero bueno habitualmente en estos actos protocolares sabemos que les gusta muchísimo a quienes son funcionarios que están en la parte de adelante bueno en este caso las familias están ubicadas frente frente al palco oficial y hacia un costado se han ubicado o se han citado o situado para decirlo bien a los funcionarios diputados nacionales intendentes esto va a estar colmado de hecho miren la hora que es el acto está anunciado para las doce horas riojanas las doce horas riojanas es decir una, una y media más o menos con toda la furia salvo que ocurra no sé el milagro que vengan temprano cosa que no suele pasar ¿no? no suele pasar pero bueno en definitiva pongámosle imaginemos que esto va a iniciar a las doce cosa que no creo ya hay un marco imponente de público que bueno muchos de ellos reitero beneficiarios de estas viviendas que se van a entregar y también muchos de ellos que llegan acompañando a su familia ¿no? porque bueno por ejemplo recibe el hijo y ya está el papá están digamos los tíos algunos los que permiten el ingreso están muy digamos respectivos respecto de quienes van a ingresar a este sector para recibir sus viviendas y obviamente bueno en ese marco hay que decirle que está al rayo del sol al rayazo del sol y van a tener que tomar una hora y pico sentados porque ya se han ido ubicando y ya han empezado como de alguna manera a bueno a impacientarse si no me imagino ¿sabes lo que es estar sentado al rayo del sol reitero? yo le digo que aquí en esta zona con el sol en el medio en el medio está muy pesado yo le digo que ya hay más de 23 24 grados bueno ojalá entonces Rafa que se cumpla con el horario que no sea se dijeron las 12 no sean a las 13 horas de todas maneras leyendo y siguiendo la agenda de masa acá en la ciudad a las 13.30 tendría otra inauguración ¿no? del CDI por eso le digo por eso le digo que esto va a ser el acto aquí y como estamos colindando estamos claro ahí nomás se van a ir rápidamente para inaugurar y más automáticamente vuelve a Buenos Aires porque tiene una actividad hoy con me parece que es en un estadio del sector de Malvinas Argentina en la provincia de Buenos Aires con los sectores sociales que me parece que se reúne el candidato a presidente aquí hoy imagínense la agenda que viene con todo y va a tener que ser medio rapidito acá y con lo cual se infiere la demora debiera ser debiera ser eso no lo podemos prever nosotros pero la demora debiera ser menor tal vez a la que se habitúa en algunos actos de esa característica ¿no? pero bueno están como decía muchas familias ya ubicándose están repartiendo agua los muchachos de vivienda para morigerar un poco a la espera pero imagínense falta un montonazo todavía para mí para la hora pero sin embargo bueno ya están aquí las familias ubicándose hay un montón de sillas que se han dispuesto justamente criterios son más de 350 las que se entregan en este acto pero va a ser un general de 500 y pico con las que ya han sido entregadas y que de alguna manera van a ser también mencionadas en la jornada de hoy por eso aquí va a haber 500 familias esperando justamente este acto con la entrega de las viviendas por parte del ministro de economía de la nación también va a estar presente si acordemos la ministra de desarrollo social Victoria Tolosa Paz y también va a estar el ministro de hábitat de la nación Maggiotti van a estar todos y Maggiotti o Maggiotti va a hacer también el anuncio de la construcción de otras 800 viviendas y financiamiento para la provincia de La Rioja con lo cual bueno hay también muchísima expectativa con ese acto propiamente dicho para ya también dar anuncios de nuevas viviendas que van a superar las 5.000 que tenía expectativas el gobierno provincial antes de finalizar este primer mandato dale Rafa estamos atentos a toda la actividad ¿sí? bueno dale hasta luego lindo día estamos donde está la información la noticia la noticia